El último día de la semana, día viernes y por supuesto toda la información de no solamente lo acontecido durante la semana, sino también durante el último tiempo. Información, hechos noticiosos, policiales, actividades, entretención, todo durante la jornada de este día viernes en la conducción de Pablo Fuenzalina. Muy buen día, hoy es viernes y nos hemos trasladado a un sector de la comuna que no mucha gente conoce. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a esta edición de día viernes, perdí la fecha ya, 12, 12 de abril. Le doy la cordial bienvenida a todas y a todos, por supuesto, un día muy helado. Estoy en un sector, un poco para allá, Jorjito, y para acá, estoy en un sector que no mucha gente de la comuna conoce, pero que muy pronto, digo, se va a hacer muy, muy popular, bueno, en un año y medio más o menos, bueno, igual es pronto, más como pasa el tiempo. Ya le vamos a contar por qué estamos ubicados acá, porque tenemos una visión increíble, que nos llena el alma, nos llena el corazón, y siempre nos necesita cosas positivas para enfrentar el día a día. Y eso es lo que vamos a estar mostrando luego acá en el sector donde nos encontramos. Le mandamos un gran saludo a ustedes que ya nos acompañan en esta información. Ojo que también si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ven que ahí viene el camión del gas. Saludo a Francis Vidal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, estamos muy dispuestos a consultar, así que, y también a responder en pantalla. Así que desde ya, todas y todos, cordialmente, bienvenidas, bienvenidos, el amigo bajó la sirena. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Ah, era de Ignacio más encima. Saludos, Ignacio. Ignacio del Recurso. Amigas y amigos, nos encontramos el día de acá. Bueno, vamos a ir con el primero, antes de mostrar, o al tiro, tú no, Rafa, nosotros. Esta calle, muy, muy pronto, va a ser una calle que va a unir, por adentro, y por fuera, a Linderos con Villaseca. Linderos con Villaseca, esta calle que se llama Francisco Núñez Venegas. Pero no pasa nada. Claro, ahora no pasa nada, porque llega hasta allí nomás, hay un tope. Pero ahí para allá siguen construcciones, viviendas, y para acá ya está listo, llega a Villaseca. Esta calle que va a ser doble pista, por eso es que acá queda también un espacio, disponible. ¿Y por qué acá? Porque acá, señoras y señores, se está construyendo el nuevo hospital para Wimpine. Mire la imagen ahí, de Jorjito Cofré. Ya le estamos mostrando imágenes, luego, luego, todavía no, imágenes del dron, que nos muestra cómo avanza la construcción del nuevo hospital para Wimpine. Mire qué maravillosa imagen. Obviamente la panteleta nos ayuda mucho, pero me refiero a que ya se ve la altura de este edificio, se ve cómo se mueven las grúas con los distintos elementos, y la verdad que es una imagen bien optimista, hoy por hoy, cuando la situación, ustedes saben, hay distintos temas bastante negativos. Así que muy bien para la salud de la gente de Wimpine, para muchas y muchos de nuestra comuna. Así que ya vamos a estar imagen ahí, que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Nos vamos con el desarrollo de Wimpine seguro que ha ocurrido en las últimas horas. Contarles que esta mañana temprano, entre las seis y las siete, un microbus Wimpine Maipo habría chocado por la parte trasera a un automóvil en el sector entre el camino Wimpine Maipo-Balmaceda, sector de la bomba COPEC. Esto habría ocurrido durante la mañana. Imaginamos que probablemente el vehículo frente al corto tiempo que tiene el semáforo para quienes vienen de Maipo hacia Wimp, puesto que no ha sido modificado con el cambio horario, se tiene que haber detenido el auto y el bus lo tiene que haber impactado por su parte posterior. De verdad que quedó ahí con bastante daño estructural este vehículo. Y el tema es que el conductor del microbus se dio a la fuga. Así que complicado escenario, doble. Ayer teníamos un bus Wimpine Maipo que le habían roto un estanque de petróleo donde había quedado estacionado y hoy día un microbus que va y choca un auto. Y así todo, la cantidad de buses Wimpine Maipo que van van quedando fuera de servicio por distintos hechos. O sea, es terrible lo que nos está ocurriendo hoy por hoy. Accidente que ocurrió cerca de las 6.40 de la mañana, reiteramos ahí en el sector de Balmaceda con O'Higgins, donde está la COPEC, la vía Renjifo. Este vehículo es chocado, entonces, por su parte trasera, por este microbus de la línea Wimpine Maipo. Salvamos a esta hora, Marjorie Aguilera. Hola, ¿y cuándo más colegios? Está llegando mucha gente, pero hay pocos colegios. Por favor, necesitamos más colegios. Importante tu petición o tu tema que planteas, Marjorie. Y es terrible lo que pasa. Y no solamente en Wimpine, es en todo Chile. Ocurre que con la reforma educacional del gobierno de la señora Michelle Bachelet, se estancó lo que era la educación particular subvencionada. Que en el último tiempo era esa rama de la educación en la cual empresarios construían colegios, puesto que en ese tiempo era rentable construir un colegio, administrarlo, y que el Estado te diera una cuota por cada niño o cada niña que tú educabas. Pero luego se puso fin a eso y se armaron las fundaciones. O sea, se acabó el lucro. O que fuera un negocio para algunos empresarios. Entonces se frenó la construcción de nuevos colegios, que era la forma que se estaba ocupando. Porque el gobierno no está construyendo, hace ya tiempo, nuevos colegios. Durante una situación que de verdad es una crisis bien, bien compleja, Marjorie. Pilar Rodríguez, hola Pablo, que tenga una buena tarde y buen fin de semana. Bendiciones para todo el equipo. Muchas gracias, Pilar. Muy amable. Saludos a Daniela Plaza, a Anita Lovela también, que están en sintonía. Nos vamos a otro hecho que ocurrió durante las horas de la madrugada. En el camino, en la ruta que va desde Buin hacia el Puente Maipo, frente a la básica del 131, hay un frigorífico gigante. Aquí ha cambiado de nombre varias veces. Durante horas de la mañana, el conductor de un camión con placa patente argentina fue ahí abordado por sujetos que cruzaron un vehículo y lo apuntaron con armas de fuego para robarle el dinero que él portaba en efectivo. Una cantidad de dinero en pesos chilenos, otra cantidad de dinero también en otra moneda. Estos hechos ocurrieron durante horas de la mañana, ahí en el sector de estos frigoríficos que están frente al colegio básica del 131. Es una situación ahí lamentable respecto de lo que son los hechos de violencia que han ocurrido en el último tiempo. Nos vamos ahora a contarles que durante la noche y hasta cerca de las 3 de la mañana, una gran cantidad de vecinas y vecinos del centro de la comuna de Buin, cerca de la calle Maipú, se vieron sin servicio de energía eléctrica. Lo anterior se debió a que en la zona hubo una falla eléctrica respecto del corte del tendido eléctrico, en el cual se mantuvo trabajando durante horas de la noche personal de la Compañía General de Electricidad. Es por ello que no hubo energía eléctrica en algunos sectores del centro de la comuna hasta eso de las 3 de la mañana. Saludamos a esta hora a César Zúñiga. Son unos locos los conductores de microbuses en general. No respetan a los demás vehículos tirándolos encima, sobre todo en el caso de las Buin Maipú o las Paine, que todavía trabajan por medio del corte de boleto. Por un lado, los tipos tienen que cumplir horario respecto de garita a garita, y por otro lado también la necesidad de subir la mayor cantidad de pasajeros, puesto que una parte del corte de boleto es su sueldo. Una situación ahí compleja a lo que nos plantea también César Zúñiga. Muy amable César. Recuerden que si ustedes tienen consultas, dudas, las pueden hacer y las vamos respondiendo. Vamos ahora al sector del recurso. No tengo esa información, Rafa, así que nos vamos a ir con esa por ahora. Y teniendo la telaboya, a plantear. Ya no tengo antecedentes de qué ocurrió en el recurso, pero sí nos vamos a ir a esta fiscalización del Ministerio de Transportes que ha ocurrido en últimas horas, por supuesto, en el sector de nuestra comuna. Se llevó a cabo en la calle Bernardino Bravo, 89 controles vehiculares, 5 infracciones, 2 vehículos retirados y una moto. Habitualmente están haciendo estos operativos en diversos puntos de nuestra comuna, para que estemos atentos, principalmente a cumplir con la documentación del automóvil. Lo que tiene que ver con el permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica y el certificado de gases, más el padrón del vehículo. Todos estos operativos tienen como objetivo buscar y detectar vehículos que hayan sido robados. Otro hecho que ocurrió durante horas de la mañana, ocurrió en el camino Cervera, puesto que temprano por la mañana se encontró un vehículo detenido en esta ruta, que es una ruta bien estrecha, es un camino alternativo, el camino Cervera, y tiene que ver con el conductor y su copiloto, al parecer les vino al cansancio, y estacionaron el auto en plena ruta, y obviamente con el riesgo de ser chocado, entre otros. Llegaron al lugar, obviamente, personal de buen seguro, llegó también personal de carabineros, se le hizo la alcoholemia al conductor de este vehículo, y no, no estaba con alcohol, pero sí debe haber ocurrido algo ahí que se puso a dormir en pleno camino, como si nada, afortunadamente, no pasó a mayores. Nos vamos ahora a una nota muy bonita. Hace ya alguna semana atrás, una vecina de mi villa, Valles del Maipo, me contó respecto de un hecho muy importante, que tiene que ver con la Corporación de Desarrollo Social de Wynn, a través del área de educación y el colegio Maipo, hicieron una intervención en el colegio Maipo, para un alumno. Nos referimos al caso de Tomás, que tiene discapacidad visual. Queremos enviar nuestro saludo grande, primero que nada, a toda la comunidad del colegio, por haber recibido a este joven que llega a primero medio, a su comunidad escolar y a la corporación. Reconocer lo que hicieron. Se hizo una intervención respecto de marcar el piso, con una baldosa especial, que lo va guiando a través de sus distintos elementos que lo ocupa, para llegar a su sala de clase. E incluso, el colegio hizo el gesto también de, el primero medio lo tocaba arriba en el segundo piso, y bajaron al primer piso, valga la redundancia, subieron, bajaron, pero va a ser lo más gráfico, ¿no? Para que así también Tomás tuviera mucha más facilidad de acceder a su sala de clase. Entonces, un tremendo gesto que hay que reconocer por parte de la Corporación de Desarrollo Social de Wynn. Me decía su tía, que la verdad que era importante todo lo que se había hecho ahí, puesto que es importante la inclusión. Este joven quiere ser psicólogo. Ojalá que todos los sueños que él tiene se vayan desarrollando con el tiempo. A la vez también, él reconoce que ojalá le estuviese sido antes, porque él como era, tiene discapacidad visual, estuvo internado todos estos años, entonces no tenía relación con su familia, no tenía como más contacto social. Y en el video que hizo Amantina Meléndez, él reconoce que una de las cosas más importantes, esto de que su colegio tenía hasta octavo básico, donde estaba él como niño especial o con discapacidad visual, y que todo esto que ocurrió ha sido afortunado, porque lo ha llevado a tener más contacto con otras personas. Y eso es verdad que hay que reconocerlo, y sobre todo si él lo reconoce, contento, señor contento. Pequeños gestos en la vida que permiten que las personas, obviamente, tengan una visión positiva de la vida. Seguimos avanzando, amigas y amigos, en esta edición. Y ya pues. Pero vamos con la estancilla antes. Ah, me faltó el accidente, cruce la estancilla. Perfecto. Rafa, tenemos imágenes de... Yo me voy un poquito acá porque como que se me fue el internet ahí, Jorgito, como que perdí el enlace. A ver si me podéis reconectar, porfa, para ir leyendo los mensajitos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Accidente en el sector de la estancilla de Biluco. Tenemos un accidente que ocurrió el martes, miércoles, si mal no recuerdo, respecto del martes, del volcamiento de un camión cuya carga, que son vines con uva, caen sobre un automóvil. Efectivamente, también hay responsabilidad respecto de las obras que se estaban ejecutando en el sector, puesto que la empresa, contratada por el Ministerio de Obras Públicas, dejaron los montículos de tierra, que porque están ellos haciendo hoyos para hacer la red de instalación de los semáforos y también los pasos peatonales. Y estos días también hubo un nuevo accidente que lamentablemente afectó a otras personas. Ahora, contarles, se están desarrollando las obras de instalación de nuevos semáforos, no es de un día para otro. Todos quisiéramos a veces que las cosas fueran así como por arte de magia, pero la verdad que no, ha sido complicado ahí el proceso de la instalación de los semáforos en el sector. Así que, para que sepan los vecinos de la estancilla, que se está trabajando, ya la empresa también, durante estas últimas horas, retiró del lugar los montículos de tierra, que la verdad que eran bien complicados. Y creo que desde un principio la empresa ha cometido ese error. Así que, las personas afectadas, todo el derecho a hacer o realizar acciones legales o judiciales, van a demandar. Así que, para que estén atentos ahí respecto de este y otros procedimientos. Saludamos a todas y a todas quienes están en sintonía. Oye, cayeron unas chispitas recién, ¿no? Soy yo nomás. Oye, nublado, se nos viene un fin de semana, con precipitaciones, ¿eh? No, nunca tanto. Con lluvia débil o chubascos. Perdón, chubascos aislados. Oye, me bajó la tos. Ayer resfrié a mi director. Pido disculpas. Nos vamos con la imagen ahora sí de dónde estamos. Rafita, acuérdame un minuto. El equipo de trabajo de comunicaciones. Entonces, ¿cómo está quedando el hospital? Ah, de verdad que son imágenes potentes, amigas y amigos, que nos alegran, nos llenan el corazón. Esa imagen es un del día de hoy. Y muestran cómo ha ido creciendo esta obra, que la verdad que ya está en su... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más, pues, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Siete! Siete niveles se logran apreciar desde acá. Más, dos subterráneos. Así que la verdad que el día de hoy les hemos querido venir a mostrar cómo está el avance de las obras del nuevo hospital para nuestra gente de la comuna de Buin. Y también en este aspecto... Este hospital, este hospital también tendrá conectividad por dos lados. Nos preguntaba de nuestro asistente de producción. Va a tener dos entradas, efectivamente, por esta calle, que se llama Conúñez-Venegas. Este sector se llama Aras de Buin. Allá al fondo, donde se ve el camión rojo, está la calle Villaseca. Y le da continuidad a todo este sistema. Así que, para todo lo que es la parte interna de Buin, tenemos este acceso, que será por, entonces, este camino, que será de doble vía. Ahora hay una pura pista, pero ya los trabajos obligan a que haya una segunda pista o otra vía. Y también, por el lado de la carretera Ruta 5 Sur, pasado la pasarela Villaseca, camino a Linderos, está el acceso por la Ruta 5 Sur. Así que, nos alegramos el día de hoy, tener la oportunidad de mostrar estas imágenes, que son, de verdad, muy, muy potentes, respecto de cómo avanzan las obras de construcción del nuevo hospital para nuestra comuna de Buin y también para la comuna de Pai. Con estas imágenes del día de hoy, ponemos fila al noticiario de este día. Gracias, gracias por la sintonía. ¿Nos queda mensajito? Aquí se quedó pegado en César Zúñiga. Sí, perdón. Ah, tenemos preguntitas. Perfecto. Disculpe, chiquillos, aquí estamos ahí, medio débil el día de hoy. Roxana Riveros, comparto el comentario de César. Estos choferes conducen a bastante velocidad. Carlos Andrade, hay información con respecto al operativo dental mañana sábado, lugar, horario, saludos. Ya se recibieron los mensajes. Había más de 200 mensajes, estimado, Carlos Andrade. Y ahora ya les comienzan a mandar los mensajes a las personas de los socios de hogares. Era un elemento importante. Solamente una. Gracias. 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 Gracias.